Amigos, qué suerte la mía de que estoy en una de las playas más hermosas y bellas de la ciudad de Cancún, aquí en la zona hotelera. Y hoy les queremos preguntar a varias personas a quien nos encontremos. ¿Por qué vinieron a Cancún? ¿Por qué eligieron este destino? ¿Cómo se la están pasando? ¿Y qué es lo que más les gusta? Vamos a verlo. Estoy celebrando mis 30 años. ¿Cómo celebraste tus 30 años? En Cancún, en las playas divinas de Cancún, Isla Mujeres, precioso todo. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por este destino turístico? Pues recomendaciones de la playa, la gente, la hospitalidad que tiene con los visitantes, los turistas, que las playas son muy lindas. Cancún continúa siendo uno de los destinos turísticos más visitados de México, atrayendo a alrededor de 20 millones de visitantes cada año, con su combinación única de belleza natural y servicio de clase mundial. Hay mi segunda casa, me encanta el mar, la gente, muy bonito todo. ¿Qué es lo más divertido que has hecho aquí en la ciudad de Cancún? La noche nocturna está padrísima. Nosotros aquí tenemos familia y desde chiquita siempre veníamos, pero es la primera vez que venimos solas, sin niños y la estamos pasando muy bien. Situado en la costa este de México, Cancún es conocido mundialmente por sus impresionantes playas de arena blanca, aguas turquesas y vida nocturna vibrante, con una gran variedad de actividades que puedes realizar en contacto con la naturaleza. Y qué más les podemos decir, imagínense, el Caribe mexicano, las mejores fiestas, bueno, Cancún realmente tiene de todo y es por eso que la gente no nada más viene, sino que regresa una y otra vez, uno de los destinos turísticos más famosos y más renombrados a nivel mundial. Así que bueno, antes que nada agradecer a todas las personas que nos visitan porque siempre, 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 siempre la playa es la mejor opción. Y qué más que el Caribe mexicano.